Luego de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández anunciara que no asistirá a debates, argumentando que en ese espacio no le da el tiempo para expresar sus posturas, una ola de críticas ha generado polémica. Pues la ciudadanía dice que es importante conocer sus propuestas y opiniones, teniendo en cuenta que la elección presidencial está muy cerca y que eso ayudaría a los votantes a elegir mejor. Es así como algunos han tomado acciones para buscar que el candidato de Liga de Gobernantes Anticorrupción participe en debates, al considerarlo un deber con el país. El pasado viernes 3 de junio, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó una tutela que pide que tanto Hernández como Petro asistan a debates. La acción fue interpuesta por Alcides Arrieta Cueto, cofundador del Partido del Tomate, un movimiento del que fue pionero Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Como es de público conocimiento, el candidato Rodolfo Hernández cerró filas para no asistir a ningún debate, pues considera que utilizará las entrevistas en medios de comunicación y de transmisiones en vivo en sus redes sociales para comunicarse con la ciudadanía. Expresó Arrieta, quien añadió que la actitud del candidato es antidemocrática, por lo que decidió radicar la tutela. Tras admitir la tutela, el Tribunal Superior de Bogotá vinculó en el proceso a la Registraduría Nacional, al Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción y a los partidos políticos que conforman la coalición del Pacto Histórico. El ente judicial debe emitir una respuesta positiva o negativa al demandante. Además, el Consejo Nacional Electoral, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, como accionados del caso y la Registraduría y los partidos políticos como vinculados, tendrán un día para ejercer su defensa y presentar las pruebas pertinentes. La ciudadanía en general requiere y necesita que los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández, Suárez y Gustavo Petro Rego expongan sus ideas, programas y proyectos de país en esta segunda vuelta presidencial. No puede convertirse en costumbre que la postura de uno u otro candidato sea la indiferencia democrática. Se exige un debate abierto, público y frontal para una mayor información a los colombianos, afirmó el accionante Alcides Arrieta. Esta no es la primera solicitud formal que hacen para que Hernández asista a debates. El pasado 1 de junio, la excongresista Ángela María Robledo y un grupo de activistas enviaron una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que se le exija al candidato presentarse a debatir, argumentando que al no hacerlo está violando normas electorales. Asimismo, indicaron que es necesario el debate público porque lo que dice Rodolfo en sus pronunciamientos no corresponde con el plan de gobierno con el que inscribió su candidatura.